Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Elementos del ejército mexicano apoyados por personal del gobierno de Michoacán y del sistema DIF estatal Continuaron este viernes con la labor social que realizan desde esta semana como parte del Plan DN-III implementado en municipios de Tierra Caliente Equipo pesado fue desplazado ese día a la comunidad de Pisándaro, municipio de Buenavista Tomatlán para rehabilitar calles, carreteras y caminos rurales mientras que en camiones transportaban medicamentos para atender necesidades de salud de los pobladores El personal militar apoya a las madres de familia en la reparación de aparatos electrodomésticos mientras que otros grupos de elementos castrenses realizan cortes de cabello a los niños y adultos del lugar La labor social continuará en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana y posteriormente en la comunidad de Tepalcatepec Con información de Miguel Estrada, informa Cuasar TV